¿Cómo tener una vida familiar feliz? La familia es uno de los pilares del bienestar más importantes en la vida de un ser humano. Más allá de la fuerza de los vínculos de cariño, alimentar el amor es un compromiso marcado por el bien común. Es decir, cuando una familia está unida, sus integrantes también son más felices. Cada grupo es único e irrepetible. ¿Cómo tener una familia unida y feliz? En este vídeo, te damos las claves para lograr este propósito entendiendo que esta meta no es un punto de llegada, sino un constante proceso de aprendizaje que nace desde el respeto, la comprensión, la empatía y la sinceridad. Características de una familia unida y feliz. Sentido de pertenencia. Los seres queridos que forman parte de una familia unida y feliz experimentan el bienestar del apego emocional. Es decir, existe una identificación positiva de cada individuo con el entorno del que forma parte y en el que encuentra su hogar emocional. Personas que unen. Generalmente, en aquellas familias que tienen estas características alguien asume el rol de unir a los demás. Por ejemplo, los abuelos se convierten en el centro familiar. Sin embargo, cuando ellos mueren, otra persona puede asumir esta labor tan vocacional. Aceptación de la diferencia. En todas las familias existen diferencias de criterio y conflictos que superar. Sin embargo, un síntoma de felicidad es la comunicación positiva para propiciar el diálogo en torno a esas cuestiones sin que queden nudos por resolver. La libertad es una premisa fundamental para no imponer el punto de vista propio ante los demás. Cada persona tiene su propio punto de vista incluso habiendo crecido en los mismos valores. Contacto frecuente. Mientras que algunas familias viven el periodo navideño como el único punto del calendario destinado para las reuniones y el encuentro social. Por el contrario, las familias unidas son aquellas que encuentran motivos para la reunión más allá de las fechas de cumpleaños, bodas y eventos. Optimismo. Quienes tienen una familia unida y feliz son los mejores embajadores de sus seres queridos porque comentan detalles y anécdotas sintiendo el orgullo de ser parte de esa realidad. La familia es una prioridad. Quienes han logrado este objetivo lo han hecho realidad gracias a que han actuado en coherencia con sus expectativas de sentir que la familia es una prioridad a la que dedicar tiempo y espacio. Guía para ser una familia feliz. El núcleo familiar es uno de los pilares de nuestro bienestar psicológico, por ello debemos cuidarlo y evitar que se resquebrajen las relaciones entre la familia. A continuación, ofrecemos los siguientes consejos para tener una familia feliz y unida. Céntrate en aquello que depende de ti. Existen cuestiones que trascienden a tu propio control, sin embargo, cuando tomas decisiones sobre aquello de lo que tú puedes ocupar te incrementas tu propio poder de influencia en la familia. Piensa en tres acciones que quieres poner en práctica a partir de ahora para unir a los demás. Grupo de WhatsApp. La tecnología puede ser un medio de apoyo para propiciar los vínculos de comunicación. Para que la comunicación en un grupo de WhatsApp sea significativa conviene compartir allí, únicamente, información dirigida a todos los miembros del grupo. Puedes ser anfitrión en casa. Por ejemplo, tomar la iniciativa de organizar planes caseros para disfrutar de veladas en familia. Si tienes hijos, entonces, puedes proponer que los niños inviten a sus primos para jugar en casa durante el fin de semana. Si algunos de tus familiares viven lejos puedes invitarles durante las vacaciones de verano para que vengan a visitarte. Son solo algunas ideas de las muchas que puedes poner en práctica. Planes de grupo. Haz una lista de opciones de ocio de planes que son perfectos para realizar en grupo. Por ejemplo, una excursión de fin de semana, una sesión de cine, una obra de teatro, un concierto de música, una visita al planetario. Los planes de grupo propician la integración de los participantes y generan experiencias comunes que afianzan la identidad de la familia por medio de los recuerdos. Cuida tu propio espacio. Tan importante como dedicar tiempo a la familia es que disfrutes de tu propio espacio personal. Tú tienes tu propia vida. Gracias a esta diferenciación de espacios, los momentos que compartes con tus seres queridos también son más constructivos porque puedes enriquecer la conversación con nuevas novedades que desconocen. Ayuda y colaboración continua. Una familia es un grupo social en constante evolución y dinamismo. Por ejemplo, cuando los padres se hacen mayores, tienen unas necesidades distintas a cuando eran jóvenes y eran ellos quienes cuidaban de sus hijos. Para tener una familia unida es fundamental que te preocupe el bienestar de los demás tanto como tu propia felicidad. 5 virtudes para mantener una familia unida. Paciencia. Tu ritmo no siempre está acompasado con el de los demás. Por medio de la paciencia, descubres la importancia de aprender a esperar. Comprensión. Nunca infravalores las preocupaciones de otros familiares porque para cada ser humano su sufrimiento tiene una relevancia visible. Ofrece más comprensión y menos juicios de valor. Prudencia. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia te ha contado en confianza una información que no quiere que conozcan los demás seres queridos, entonces. Ten la prudencia de respetar la voluntad de esa persona. Generosidad. Demuestras esta virtud al dedicar tiempo a los demás siendo consciente de que tu presencia es un bien para aquellas personas que te quieren de verdad. Sinceridad. Tus seres queridos merecen honestidad por tu parte. Pero, lo más importante, tú también mereces asumir este compromiso ético contigo mismo. Tener una familia feliz es un deseo que puedes hacer realidad si te implicas en este propósito en compañía de tus seres queridos. Este video es meramente informativo, en vida plena, no tenemos facultad para hacer un diagnóstico ni recomendar un tratamiento. Los psicólogos tratan casos de manera particular. En la descripción del video encontrarás información adicional y enlaces de interés para lograr alcanzar una vida plena. No dudes en comentar el video ante cualquier inquietud o pregunta, y por supuesto, muchas gracias por verlo. Comparte este video con tus seres más queridos, a buen seguro que les agradará. Danos un like si te ha gustado o ha ayudado. Y puedes igualmente suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Que tengas un buen día.